Hola banda, ¿cómo están? Seguimos en Golón. Vamos por la siguiente misión. Se llama la Golondrina Voladora de Heyshan. Nivel Condado 110. Recuerden que estamos en dificultad. Dragón agazapado. Y es el campo de batalla secundario último que nos falta de la parte 2. Estoy subiendo ahí unos videos banda de no hit. Pretendo subir los de todos los jefes. Iré pasando aquí las misiones y pues subiendo ahí. Este, no es un precio, pretendía hacer eso, pero Quería acabar toda la historia, por eso fue. Pero bueno banda, aquí tenemos que matar a la Golondrina Voladora. Vamos por ese canijo. Aquí, caray. Estos cuantos son de mejor nivel, son de buen nivel estos canijos. Vamos a ir con Ninja. Vale, vale. Dejen ver del otro lado. Estoy recordando algunas misiones. Estoy jugando algunas misiones principales, pero Para no estar tan frío en estas, pero estas, las secundarias no las repaso otra vez. ¿Qué cabrón eres? ¿Qué pasa, papá? Creo que no te hemos cargado nuestro espinto para lanzar las hechicerías que queremos, pero A ver si antes de que iremos a la Golondrina lo hacemos. Este, esos magos pues puedes, también desde lejos, pero En cuanto te detecte uno, te va a atacar el otro. Aunque no mates. Vale, vale. Parece que aquí no hay nada. No podemos ir para allá. Eso, bajarnos. Por primero aquí por la izquierda. Quiero recorrer todo. No recuerdo bien esta zona. Ah, ya está un canijo. O sea, la principal sí, pero esta... Trataremos de... Recibimos un poquito más de espíritu si hacen eso. Bueno, más de espíritu, más de rango. Ok, aquí está otro cabrón. Parece que van a ser varios de estos. Este canijo lo vamos a caer ahorita. Vale, vale, vale. Venga, papá. Venga, venga, venga. Entonces lo que saca es el crítico. Vamos a sacar crítico. No puede ser. No quiero el crítico. Quiero el crítico para cargar un poquito de espíritu, bueno, no por otra cosa. Vale, ya estuvo. Y nos metió un buen golpe, perro. Vale, vale, vale. Nunca nos sacó el crítico. Lo estuve aguantando lo más que pude cuando ustedes vieron, eh. Nunca nos sacó el crítico. Vamos por el otro lado. Aquí hay objetos, no hay nada ahorita. Ahí está otro brujito. Bueno, al ratito lo mataremos. Ya está manqueando mi control, vanda. Para el apuntado, como que ya fue ya un poquito. Ok. Puta, qué pendejo. Pues conimos uno parte de su crítico, eh. No lo había visto este canijo, eh, no vanda animado. Ok. Ok, ok, acá hay un objeto. Ah, qué pendejo. Bueno, vamos a ver. Y aquí va a salir por acá otro. Nada. No soy nada sin mis hechicerías, vanda. Voy a ir sacando el arte marcial de la espada, pero... No es lo mío. Prefiero así, poco a poco. Para montar la hechicería. que cueste un poco el otro que está allá arriba los escotes están bien puestos aquí están bien locos esos no se van a mover de ahí hasta que subamos todos parece que este si ya se quedó bájate que locura con esos no ya me rindo voy a ahorrarme unos cuantos vale vamos para allá voy a dejar de venir papos no quería hacer de esta manera un poquito más de estrategia bueno ya matamos a dos de esos hechiceros parece que aquí había más hechiceros necesito es matar a los hechiceros para que no potencialicen nada ok perdón hasta parece que le quité le quité eso dulce venga 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 me refiero a vender todo justamente antes de venir ya no tengo nada dejarles en que se está ahí nos dejó un objeto y vamos por el brujo qué pasó acá los biches altos me están fallando y cuando juegas sin grabar va a andar tú estás a la primera estás bien tranquilito pero bueno así como que no estoy así llevando no hay nada falta creo que un brujo no sé dónde estará mira esto va a estar ahí arriba está allá el brujo mira está maldito ahí si a la primera y ya banda no pudimos farmear más este más este rango pero bueno farmear rango cómo se escucha eso pero bueno esta golondrina es tranquilo anda no hay ningún problema es como los otros de varios de dos espadas pero o sea con muchas habilidades este críticas entonces cuidado si podamos hacerle un crítico pues sería lo ideal vale papu vente vamos otra vez eso es Pablo eso es la prima con nuestros cabrones vean como es poderoso este boy es cualquier flancito si dura tiene un buen de vida casi lo teníamos casi lo tenemos pero se recuperó rápido tiene una buena recuperación y ya valió puede ser ese carajo está complicando vientos van ahí está ya un poco difícil es parrear ese crítico doble yo creo que aquí adelante todos vamos a ver críticos dobles inclusive desde las primeras fases entonces pues pónganse truchas vale banda pues nos vemos adiós vamos a ver